Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. 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 Bienvenidos todos. Giroscopio. Familia, qué bueno que te quedaste. Mira, nosotros también nos quedamos aquí. No nos movimos. Mira, hermana Kedia está ahí. Yo estoy aquí. Y seguimos en este tu espacio, el Giroscopio. Hermana Kedia, vamos a estar mostrando varias imágenes de su misión, de su labor, de su labor realizada dentro de las cárceles. Así que vamos a estar observando esto, así como pueden observar los t-shirts que usan los internos, perdón, verde y azul, que es como se identifican ellos allá en las cárceles. Así que podemos ver, miren las hermanas ahí predicando, miren a las hermanas acompañando a los reclusos, a los internos. Y es muy importante esto, que nosotros podamos copiar estas cosas que hacía Jesucristo. Este vivo ejemplo de lo que es ser un cristiano, dar este seguimiento, ir a donde el más necesitado. Y miren que la hermana Kedia en el bloque anterior tocaba un punto muy importante. Y es que en medio de la pandemia, si hay personas, escuchen esto, si hay personas de nuestra iglesia, si hay personas que lo tienen todo acudiendo al suicidio en medio de la pandemia por todo, por estar trancado, por estar, porque le hace falta algo, imagínense cuándo necesitan estos hermanos que están presos, estos hermanos que son internos en las cárceles. Imagínense de cuándo necesitan cada uno de ellos. Hermana Kedia, a mí me ha tocado predicar en muchas comunidades y me hablan de esto, de que se sienten tan mal por estar trancados en la casa, sin una visita. Imagínense los reclusos, que ellos tenían al mes cuatro visitas. Imagínense ellos que en el mes no tengan ninguna de esas visitas. Imagínense cómo ellos se pueden estar sintiendo. Cuánta falta de Dios ellos están necesitando. Cuánta falta de tú, de tú como persona, de tú como cristiano, haciendo acto de presencia. ¿Podría aportarnos un poco? Sí, sí. ¿Hacía de eso? Perdón. No, no, eso que nos hable un poquito de esto. Sí, Candido, te estaba diciendo justamente. Y ahorita tú, volviendo hacia atrás, tú hablabas de tu experiencia con el Papa en una de las cárceles. Y justamente, tuve la suerte de que en el último viaje que vino Glenda a República Dominicana, fue a San Pedro de Macorís, pues bueno, con vinculación de la madre general nuestra, que Glenda está en España. Conoce mucho a la madre general. Unos de mis deseos, y creo el deseo de la hermana Laureana, que también colabora. Estamos también en San Cristóbal colaborando también con las jóvenes que están allá. Y ya esa parte no la conozco. Conversaba contigo fuera de audio de Sabana Toro. Sabana Toro, ese recinto que también, entonces tenemos una hermana de San Cristóbal que también colabora. Y la hermana Glenda, una de las cosas que yo le pedí, hermana, por favor, me gustaría que usted vaya a una cárcel, visite la cárcel de San Pedro de Macorís. Yo vivo en Santo Domingo, vivimos en Santo Domingo y nos desplazamos hasta San Pedro de Macorís. Por lo general, antes íbamos dos veces al mes, perdón, a la semana, porque también le dábamos curso. Y Glenda me dijo, hermana, cuente con eso. Bueno, montábamos todo. Y cuando Glenda llegó allá, quedó impresionante. Es la primera vez que yo visito una cárcel de hombres. Siempre me llevan a cárcel de mujeres. En todos sus viajes, siempre que la invitaban, la invitaban y la llevaban a cárcel de mujeres. Y ella decía, verdaderamente, ellos también necesitan, los hombres también necesitan. Y justamente para mí fue de mucha alegría ver, compartir esa experiencia con ellos. Y para ellos también fue de mucha alegría. Veía como los internos lloraban con las canciones de la hermana Glenda. Siento que el Espíritu Santo se derramó también grandemente en ese espacio y en esos internos. Familia, disculpa, quiero decir algo. Familia, miren, sé que la gran mayoría de nosotros, como cristianos, simple y llanamente tuvimos la oportunidad de ver a nuestra hermana Glenda cantar. Pero miren, que así como el tema que nosotros estamos tratando, de que la misión va de la mano con el llamado. Miren como nuestra hermana Glenda también fue a cantar, no solamente al pueblo de Dios dentro de la iglesia, sino que también fue a cantarle al pueblo de Dios que está en la cárcel. Entonces es muy importante que nosotros también, este mensaje va para todos los que han sentido ese llamado de Dios para cantarle, para servirle a Dios por medio de la música, que no solamente es ir a las iglesias a cantar, también tenemos que ir a esos otros lugares donde Dios está presente. Perdón, hermana Kedia, necesitaba decir eso. No, 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 y te agradezco bastante a ti que también nos ha honrado y ha sido una bendición tu presencia allá en el centro. Igual acabamos de terminar el mes de privado de libertad. Tuvimos varias actividades allá en San Pedro, tanto en San Pedro, en la preventiva también tuvimos actividades porque también necesitan. Repartimos, repartimos Biblia, que es el año que tenemos visitando las cárceles, que una familia pues quiso ayudarnos regalándonos una Biblia, unas Biblia. Y compartimos, le dimos a los internos para que ellos tuvieran esa palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Insisto mucho, orar mucho, yo le digo orar mucho porque Dios se manifiesta precisamente es en la oración. Dios también se me manifiesta en el otro, pero yo debo, es como una matiz a la oración. Y es una de las insistencias que con los internos generales, no solamente con lo que acompaño espiritualmente. Te estoy hablando de un centro que tiene casi 900 internos, una preventiva que estaba con unos 100 y algo interno. Entonces, a veces, todos se acompañan. ¿Por qué? Porque algunos son, tú sabes, diferentes denominaciones. Entonces, también eso es lo que debemos respetar. Entonces, pero también he tenido la experiencia como algunos de otras denominaciones se acercan a mí. Me dicen, hermana, puedo conversar con usted, me está pasando esto. Y, igual, a mí tampoco me importa de qué denominación es, porque también es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Entonces, en cada persona que yo ve ahí y diría, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en este momento? Bendito sea Dios. Familia, wow, qué programa de hoy. Esto yo me lo... Usted no se imagina lo emocionado que estoy yo, porque... Porque sé que más hermanos... Sé que este programa de hoy va a llegar al corazón de muchos hermanos. Y, familia, vamos a una pequeña pausa. Al retorno venimos con el cierre, con el cierre de este programa de hoy. Así que no te muevas, que seguimos en este tu espacio, el giroscopio. Está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 Sean bienvenidos todos. Giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe. Con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran al corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 De a mi amigo otro. Giroscopio. Familia, qué bueno que te quedaste. Porque hemos llegado al momento clave de este programa, el giroscopio. Es el momento donde nosotros, como cristianos, hablamos con Dios. Donde nosotros sacamos este espacio-tiempo para dar gracias. Este espacio-tiempo para nosotros hablar con nuestro Señor Jesús. Y ahí, de verdad, en tu casita, yo quisiera pedirte que, en conjunto con nosotros, puedas unirte a este momentito de oración. Ahí donde estás, yo quisiera que tú también puedas cerrar tus ojos. Junto con nosotros, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro. Padre de misericordia. Padre de amor. Queremos sacar este espacio-tiempo, bendito Jesús. Para darte las gracias. Las gracias por llamarnos. Por llamarnos a cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado. Sin importar lo débil que somos, bendito Dios. Nos has llamado a cada uno de nosotros. Te queremos dar las gracias por esto. Queremos sacar este espacio-tiempo, bendito Jesús, para también darte las gracias por prepararnos, por capacitarnos, por formarnos, Jesús. Para que vayamos a esos lugares donde hace falta tu mensaje, donde hace falta tu palabra, Jesús. De una manera muy especial, bendito Dios. Hoy quiero darte las gracias, Jesús, por estas hermanas de esta hermandad de filipenses, Jesús. Esta orden que tú has seleccionado, Jesús, para dar un poquito más. Presentarte cada una de las hermanas misioneras, bendito Dios, que van a esos lugares donde hace falta. Presentarte cada una de estas hermanas que dan el todo por el todo para que tu mensaje llegue donde tiene que llegar, Jesús. Quisiera pedirte, bendito Dios, que sigas derramando tu Espíritu Santo sobre ellas. Que sigas derramando tu Espíritu Santo para que les fortalezcas. Dale la salud, Jesús. Llénalas de ti cada día más, Jesús. Estas hermanas que dan el todo por el todo, que han renunciado a la vida, a la vida normal en nuestra sociedad. Y han decidido dar un paso más, bendito Dios, al entregarte su vida completa a ti, Jesús. Quiero presentártelas a cada una de ellas, Jesús. Donde se encuentren. En cada parte de nuestro país, en cada parte del mundo, Jesús. Bendícelas siempre, Jesús. Y a nosotros, danos la gracia, Señor, y la oportunidad de poder acompañarlas a ellas en esta gran misión que llevan. Presentarte a cada una de las personas que hoy ven este programa, Jesús. Si han sentido este llamado, acepten este llamado y decidan misionar. Por medio de esta hermosa labor que Dios tiene. Por medio de esta orden de nuestras hermanas filipenses, bendito Dios. Hermana Kedia, si quiere agregar algo a este momentito de oración. Quiero decirle a la Virgen María también que ella fue como intercesora. También pueda acoger todo lo que nos presentamos. Que pueda llevarnos de las manos. Que nunca nos apartemos del camino de su Hijo. Y que cada día también podamos encontrar personas que estén dispuestas a escuchar el llamado de Dios. A entregar su vida desde la vida religiosa, desde la vida sacerdotal. Cada día necesitamos más religiosos y más religiosas que estén dispuestas a seguir este camino de Jesucristo. Silviendo en el voto de pobreza, castidad y obediencia. Bendito seas, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Te agradecemos tu nombre, Jesús. Por tu misericordia, por tu amor hacia nosotros. Queremos presentarte, Jesús, estas peticiones. Pedirle a nuestra Madre María que interceda ante ti, oh reina. Todo esto, bendito Dios, te lo presentamos. Lo ponemos en ti, Jesús. Todo esto en tu nombre, Jesús. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Maraqueria, yo quisiera que algo breve usted le pueda decir a esos jóvenes, a esas personas que han sentido ese llamado de Dios. ¿Qué usted le puede decir a ellos? No teman, no teman. Arriesguense, arriesguense. El que no se arriesga no triunfe. Busquen la manera, busquen la manera. Yo estoy dispuesta a acompañarla. Aquí si alguien viene, la hermana Laureana está dispuesta a acompañarla. Fray Aristides estoy segura que está dispuesto también a acompañarla. Entonces, pueden buscar de una persona que le pueda ayudar a discernir. Y para adelante, jóvenes. Dios necesita muchos de ustedes. Amén. Amén. Así es. Familia, en Mateo 28 dice, no tengan miedo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Familia, cuando se vivió el Pentecostés, que vino ese Espíritu Santo. Esos discípulos empezaron a hablar de Dios porque ya no había miedo. Y el miedo se va cuando el Espíritu Santo hace presencia en nuestras vidas. Así que abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Y veremos que nosotros vamos a dar todo eso que agrada a nuestro Dios. Hermana, ¿qué día? ¿Cómo, si alguien ahora mismo sintió esto, este mensaje llegó a su corazón? ¿Cómo puede acercarse a esta orden de ustedes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo lo encuentran en las redes? Mire, en las redes sociales, precisamente en Google, pueden buscar religiosas filipenses, misioneras de enseñanza. Hermanos, hermanos, escuchen bien. Repito otra vez, repito otra vez. Hermanos, misioneras. Religiosas filipenses, misioneras de enseñanza. Y se pueden comunicar con nosotras en el teléfono, que no va a estar en las redes sociales. Por ejemplo, en eso, al 6-88-7092. 6-88-7092. Mírenlo ahí, nosotros sí se lo vamos a poner aquí. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. Así que ya ustedes saben. Familias. Sí, en Facebook, pueden buscarla, Kedia Mercedes, y ahí igualmente también me pueden ubicar. Excelente. Familia, muchas, pero muchas bendiciones. Que Papá Dios de verdad haya enviado este mensaje a cada uno de ustedes. Hermana Kedia, gracias por la oportunidad. Gracias por compartir con nosotros. Ey, esto es El Giroscopio, por aquí, por Televide, el canal católico de la familia. Bendiciones, familia.